A batear José Altuve, primer saque en su cuenta Altuve, en este partido tiene sencillo y cuadrangular, tres remolcadas, dos anotadas. Y no hay nadie en el bullpen de los Dodgers, todo es para Morro, pase lo que pase. Pensé que sin Granny podría estar ya preparándose porque es la única pieza que le queda ahí de los confiables a Dave Roberts. Ahora sí, ya finalmente alguien se va a poner a calentar. 98 van. 98 van, estamos a dos el récord. ¿Y qué es esto? ¿Qué partido es este? Bueno, esta serie mundial se está convirtiendo en un clásico, ¿eh? Sí, señor. Si no es que ya lo es. Como dice Néstor Gamacaro, es un festival de cuadrangulares, la serie. ¡Salud! Sin Granny, caliente en el bullpen. Dentro de la mano primero. Están viendo si la van a pedir o no, pero ya se tardaron una eternidad. Son 30 segundos. Aló, van y el angelillo. Llegaron al mismo tiempo. Te deje así. Y está lanzando tu pitcher. Vas a tardar tu testigo por no lo bajar entre el ritmo. La pelota en dirección hacia territorio del jardín izquierdo. En el canal, la puso José Altuve. Volando por las almodillas van a enviar a Alex Freckman. Los astros se van al frente. Doblante remorqueador. ¡Astro Boy! 9 a 8 sobre los Dodgers. ¿Existe alguna duda de quién es el mejor pelotero de las grandes ligas? ¿Existe alguna duda? ¿Es aquí y en esta situación donde se demuestra el valor que tú tienes para una franquicia? Tres contactos sólidos sobre un morro que está cansado, que está plano, que se está quedando arriba. Y que además, lo que acaba de mencionar Luis Alfredo, está enfrentando al mejor bateador actualmente en las grandes ligas. Y no la iba a dejar pasar. Los astros tienen ventaja por primera vez esta noche. Y se han colocado a seis outs de irse con ventaja a Los Ángeles. Y el rancho ardiendo, viene a batear Carlos Correa. Piconazo. Hasta tercer Altuve. Te voy a decir una cosa. Los astros saben que una carrera no es suficiente ventaja. Por el tipo de partido que estamos viendo. Por el exceso de trabajo que han tenido los dos Bullpen. Y la falta de garantía ya a esta altura de la serie. Sin out en la pizarra. A seguir sumando. Cuadro adentro ahora por los Dodgers. Solamente en un partido esta post temporada con los Dodgers. No ha visto acción Brandon Monroe. Cuadro adentro. A ver. Elevado. Por la parte de la izquierda, Carlos Correa. Rápidamente, Peterson. A lo profundo. No, 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 no. Díganle que no es la pelota. Cuadro adentro. Cuadrangular. Sencillo. Doble. Cuadrangular. Doble. Así reciben a Morro, los Astros. 11 a 8. Tú habías dicho que se necesitaban más carreras. Cuidado, y aquí llegaron dos que pudieran tener a los Astros. 3-2 en esta Serie Mundial. Un elevado que parecía que nunca caía la pelota. Que ni el propio Correa creyó al principio que se iba a ir. Pensó que tenía chance, pero no estaba seguro. Se quedó viendo, se quedó rezando. La carrera de Peterson también te dice mucho. Al final, con ronde parque, con ronde este estadio. Creo que este juego se pierde por parte de los doyos. Sí, quedan dos entradas, sí. Pero en ese toque de sacrificio, ahí se perdió el juego. De nuevo lo que tú habías mencionado, Guillermo. Hace unas entradas, el daño a la ofensiva. Cortesía de los Astros. Cortesía de los Astros.